Donald Trump insiste en que millones de personas votaron ilegalmente las elecciones de noviembre en Estados Unidos. El presidente lo afirmó, según la prensa, ante los líderes del Congreso y ahora el propio portavoz de la Casa Blanca ha corroborado sus palabras. Según Trump, entre 3 y 5 millones de inmigrantes indocumentados votaron, lo que en su opinión permitió que Hillary Clinton tuviera más votos que él. Trump no ha presentado prueba alguna y sus afirmaciones de fraude electoral están provocando indignación en las filas republicanas. El magnate parece empeñado en rebatir cualquier noticia que ponga en duda su legitimidad, como la que hacía referencia al número de asistentes durante su investidura. Con tono jocoso, la prensa ya habla de la realidad alternativa del presidente.